¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, mulas! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, chavales! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien Muras, vamos! ¡Vamos chicos! ¡Gracias! 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 ¡La cima de vamos osγαores! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Muras! ¡Vamos, Muras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, chavales! ¡Gracias! 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 Estolando, podros... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Yeah, first! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!